Vamos a abrir nuestra Biblia, acompáñenme hermano al libro de Segunda de Reyes, capítulo número 18 Vamos a leerlo desde el verso número 32 Segunda de Reyes, capítulo 18, verso número 32 Tenemos Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 32, dice Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra La tierra de grano y vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel Y viviréis y no moriréis, no oigáis a Ezequías Porque os engaña cuando dice Jehová nos librará ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras Ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey El cual había dicho no le respondáis Entonces Eliakim hijo de Isías, mayordomo de Isepna, escriba Y Joa hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos Y le contaron las palabras del rapsacés El verso 19, el capítulo 19, verso 1, leámoslos todos Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio Y entró en la casa de Jehová Ok, vamos a orar hermanos en el nombre de Jesús Para que Dios nos hable en esta noche, amén Jesucristo de Nazaret, gracias Señor Jesús Padre por este lugar Señor, este lugar donde tú he puesto tu nombre Señor Este espacio donde podemos Señor ser ministrados por tu palabra Dios Por tu espíritu, donde tú te mueves, donde tú tienes propósito Señor Y tú tocas almas, corazones Yo te pido que esta palabra Dios mío Señor Toque a alguna persona necesitada en este lugar Señor Jesucristo A alguno que esté cansado sea reanimado Dios Si hay uno que tiene dificultad Señor Se ha dado una respuesta y Señor una solución Dios A cualquier necesidad Señor Te lo pedimos Dios porque tú eres Dios hoy Señor Tú fuiste Dios ayer y Él lo eres hoy también Señor Lo seguirás siendo por siempre En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén Amén, hermanos siéntese dando gloria a Dios Que está aquí en medio de nosotros Amén Hermanos, esta historia es muy conocida Por los lectores de la Biblia Trata de Ezequías, el rey Ezequías Ustedes se acuerdan que ese fue el que Dios le dio Fue cuantos, 15 años más de vida Él se enfermó gravemente Él se puso en un En una esquina de su palacio Y lloró a Dios Y le clamó diciendo Señor Yo no quiero morir ahora Tú sabes que yo he sido temeroso de ti Y he sido fiel a tu palabra He estado en tus caminos He llevado a este pueblo entero De tu mano para que te alaben Te adoren y te conozcan Te pido no me quites la vida Y Dios en ese mismo momento Le concedió a él ese privilegio De vivir 15 años más Él clamó a Dios Y Dios le respondió Porque Dios puede librarnos De cualquier situación Cualquier circunstancia hermano Que uno pueda pasar Dios siempre está allí Haciendo dos cosas Esperando el tiempo preciso para actuar Y viendo nuestros corazones Cómo creemos a Dios Cómo en ese tiempo podemos creer a Dios Que Dios va a hacer algo en ese momento Yo hablo hermanos con Con personas Que pasan dificultades Y ellos me dicen que Su vida espiritual es difícil Que andan un poco No tan bien espiritualmente hablando Y que tienen muchas pruebas Y tienen muchas vicisitudes Y yo siempre les refiero A la palabra que Dios le dijo a Pedro Satanás me ha pedido para salandearte Pero yo he rogado Para que tu fe no te falte Y yo creo que esa palabra Puede resonar hoy en este lugar Diciendo Dios a cada uno de nosotros Si tú estás pasando una prueba Él está ahí como intercesor Él intercede delante de nosotros Él es nuestro sumo sacerdote Él intercede delante de Dios Por las necesidades de los santos Porque Él sabe lo que tú pasas ¿Sabes por qué? Porque Él se hizo hombre Y como hombre sintió Y Él sintió lo que tú sentiste Tú eres tentado Él también fue tentado Pero sin pecado Tú pasaste alguna necesidad Él también pasó necesidad Pero Él siempre estuvo ahí Enfrente Dando solución Dando respuesta Y Él sabe la situación De cada uno de nosotros Y por eso es que Él intercede Diciendo Yo he rogado Para que tu fe no te falte Para que te mantengas creyendo De que Dios En cualquier momento Va a meter su mano En cualquier momento Él se va a manifestar Porque esto no es un Dios de mentiras Esto es un Dios de verdad Nosotros no hemos creído En un Dios que no hace nada Al contrario Él lo hizo todo Él nos hizo Él hizo este lugar Él hizo la humanidad Él creó nuestra fe Él creó nuestra vida cristiana Él creó esta palabra Y Él crea cosas en nuestra vida Solucionando Trabajando Actuando De modo que cada uno Se ha perfeccionado Para que podamos algún día Entrar en las moradas celestiales Con gozo en nuestro corazón Diciendo A Él sea la gloria Por la salvación Al Cordero sea la gloria Porque Él hizo esto Porque Él ha hecho esto Y Él hace Y Él hará Y tu puedes ver hermanos Que Dios ruega Es para que la fe Se mantenga en ti Se mantenga firme Estable Hay problemas quizás De 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 cuerpo De salud Hay problemas mentales quizás Hay problemas familiares Yo no sé Pero Dios dice Yo espero que tu fe No te falte Yo he rogado Para que tu fe No te falte Quizás le puedes Hasta fallar a Dios Porque Pedro Le falló a Dios Pero Jesús dijo Yo he rogado Para que tu fe No te falte Porque vendré a ti Y tú reunirás A tus hermanos Le dijo a Pedro Vendré a ti Y tú tomarás A tus hermanos Que se irán también Y los reunirás Para que estén conmigo Porque Pedro Iba a llevar La batuta De lo que era El ministerio de Jesucristo Después de su resurrección De la misma manera Nosotros llevamos La batuta De nuestros familiares Si hay familiares Que no están convertidos Tú eres El que tiene La palabra de Dios Quien se va a enterar Quien les va a dar A conocer a ellos Que Jesucristo es Dios Que Jesucristo existe Lo vas a hacer tú Lo voy a hacer yo Y por eso Dios Te trajo A este lugar No solamente Para salvarte a ti No solamente Para salvar Y darte a ti Algo Algo extraordinario Porque la salvación Es algo extraordinario Sino para dárselo A tus familiares Porque Como invocarán ellos En el momento De dificultad a Dios Si no han creído Y como van a creer En Dios Si nunca han oído De Él Y como van a oír Si nadie les predica Y como van a predicar Si no fueren enviados Por eso Dios dice Él me aquí Quien irá por nosotros Sobre quien se manifestará El brazo de Dios Quien ha creído A nuestro anuncio Y nosotros decimos Él me aquí Señor Envíame a mí Yo voy a predicarle A mi hermano Yo voy a predicarle A mi tío A mi primo A mi sobrino Con mi vida Con mi boca Con mis actitudes Ellos conocerán a Dios A través de ti A través de mí Es una puerta Al cielo Tú eres una puerta Al cielo Tú eres la iglesia Del Dios viviente Tú eres casa de Dios ¿Por qué? Porque Dios mora en ti Y tú eres puerta Del cielo ¿Por qué? Las personas Para llegar al cielo Tienen que pasar Por la iglesia Y tú eres la iglesia Tú tienes las llaves Del reino De los cielos Si tú le hablas A alguien Y le dices Mira aquí Yo tengo la solución Jesucristo Tiene algo especial Para ti Como lo tiene para mí Y Él puede solucionar Tu problema Y yo quiero hablar De eso esta noche Yo quiero hablar De eso esta noche Este rey Llamado Ezequías Tenía su reino Judá Estaba Destinado A perderse ese reino Y viene un hombre Llamado el Rapsaces Y se acerca A este Ezequías Y le grita A través del muro Y todo el pueblo Escuchando Diciéndole a él Lo que leímos Nosotros hemos venido De conquistar Todos los reinos Todos Los hemos conquistado Solamente Faltas tú Falta Judá Y venimos acá A conquistarlo Y todas esas personas Clamaron a sus dioses Y ninguno Los libró Ninguno Los ayudó ¿Dónde está el dios De Zepharbaí Una ciudad? ¿Dónde está el dios De De Ena? ¿Dónde está el dios De Ambat? El dios de Arfá ¿Dónde están Todos esos dioses? Esa gente Clamó a Dios Y ninguno Le salvó Ninguno Le ayudó Porque solamente Hay uno hermanos Solamente hay uno Hay uno Que libra De verdad Oh Aleluya Hay uno Que salva De verdad Solo uno Uno es el dios Verdadero Tú puedes clamar Y momentáneamente Te van a ayudar Pero se volverán Contra ti No tienen fuerza Suficiente Para sostener No tienen fuerza Suficiente Para sostener A nadie Esos dioses Pero en nuestro dios No hay nadie Él mismo se sostiene Por sí mismo Se sostiene No necesita Que nadie Lo sostenga A él No necesita Que nadie Lo dirija ¿Quién le va A enseñar A él? ¿Quién lo va A instruir A él? ¿Quién le va A ser su maestro? ¿Quién le va A dar A él primero Para que Él te responda? Eso no funciona Así Él mismo Él es el maestro De maestro Él es el ayudador Él es el ayudador De los ayudadores Él es el dios De dioses Señor sobre todos Los señores Si tú lees Estos hombres Rasgaron sus vestidos Y fueron donde El rey Ezequías Y le dijeron Las palabras De Rapsacés Y Ezequías Supo a donde Tenía que correr Supo a donde Tenía que correr Y ahí es donde Nosotros vamos A plantarnos En esta noche Yo les invito hermanos Que pongamos eso En nuestra mente Porque sé que lo sabemos Pero Dios quiere Recordárselo a alguien En esta noche Que tú sabes A donde tienes que correr Tú no sabes A donde ir Tú tienes muchas opciones El mundo te da opciones Pero hoy Dios Te está dando Una sola opción Solamente te está Presentando solamente Una opción Solamente porque Porque él es celoso Y porque él sabe Que te puede ayudar Y esa opción Es Jesucristo Jesucristo El fin El fin El fin De toda tribulación El fin De toda angustia Para el cristiano Es a rodillas De aquel Que lo puede ayudar Oh aleluya El final Del camino De algún necesitado Que conoce En su corazón Y sabe Que Cristo existe Es a los pies De aquel Que verdaderamente Le puede ayudar Jesucristo Ha ayudado Los hombres Desde la fundación Del mundo Ese mismo Dios Se levantó Y habló Y habló A Ezequías Y le dijo No temas Yo he oído Lo que ha dicho Este hombre Y este hombre No se ha metido Contigo Se metió Conmigo Haciendo dudar A todo el pueblo De que yo No podía Librarlos De que yo No podía Ayudarlos Ahora yo Les voy a mostrar Ahora yo Les voy a demostrar Quien soy yo Y el poder Que tengo Así que no temas Ni tú Ni los que están Contigo Esa batalla Es mía Oh aleluya Y Dios Hermanos Y Dios Hace como quiere Él envió Un espíritu Oh eso es asombroso Un espíritu De confusión Sobre el terreno Enemigo Y todos se comenzaron A matar los unos A los otros Los unos a los otros Tanto que ese hombre Rapsa Se huyó a su país Y allá Lo mataron sus hijos En el templo De su Dios Cuando el pueblo De Israel salió Y vio a la gente Tendida Muerta Se alegraron Y comenzaron A recoger el botín Diciendo Pudimos haber sido Nosotros Los que estábamos Tendidos ahí Pero ahora Fueron ellos Porque Dios Nos libró Y la misma Manera Nosotros Eran los que Deberíamos estar Tendidos Sufriendo En angustia En depresión Solo Sin esperanza Pero Dios Se levantó Hermanos Se levantó Por la boca De algún predicador En la boca De alguna persona Que se dispuso Para hablar La palabra De Dios Y llegó A nuestros oídos La fe Para creer En ese Dios Que liberta En ese Dios Que ayuda Ese Dios Que puede Solucionar Cualquier circunstancia Oh yo sé Que usted está Sintiendo algo En esta noche Y yo sé Que usted puede Alabar a Dios Un poco En este momento Puede adorar a Dios Señor Yo creo en ti Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Ayudarme Yo sé que tú Puedes ayudarme Nosotros sabemos A quién correr Asaf Hizo una oración A Dios Y le dijo Señor Yo veo como los Que no te sirven Los impíos Las personas que Te aborrecen Les va bien Cómo prosperan Cómo se engordan Cómo viven La buena vida Y yo aquí Sufriendo Yo aquí Con problemas Ellos tienen Suficiente dinero Para arreglar Sus situaciones Y yo acá Con necesidades Y de repente Hasta que entré En tu santuario Hasta que entré Y te vi Y dice él Y vi el final De aquellos Que te odiaban Y me dije A mí mismo Pensé Como una bestia No sabía Lo que decía Por poco Casi resbala Mis pies Al ver La prosperidad De ellos Pero cuando Entré En tu santuario Entendí Supe Conocí Que tú Siempre Has estado Conmigo Que no me Has abandonado Dice el Selvista Su extraordinario Hermanos Que yo siempre He estado Contigo También le dice A él Y hemos estado De la mano Todo el tiempo Y yo sé Que me llevarás Aún más allá De la muerte Y me imagino Que él se rodilla Y clama Y dice A quien tengo Yo en los cielos Y no a ti Y fuera de ti Nada Deseo yo En la tierra Yo no quiero Nada fuera de ti Señor Tú eres suficiente Para mí Tú eres suficiente Para mí Jesús es suficiente Para nosotros En él Estamos completos Él nos llena Oh aleluya Él nos mantiene Él nos da agua Para saciar nuestra sed Oh aleluya Por eso nos reunimos Y por eso predicamos Para que estas sillas Se llenen Para que así como nosotros Estamos llenos Así ellos también Reciban de la plenitud De Dios Porque en su presencia Hay plenitud De gozo Y delicia A su diestra Para siempre Y yo estaré En tu santuario Y seré saciado Con la grosura De las cosas Que hay en el altar Él adereza Mesa delante de mí En presencia De mis angustiadores Él es mi buen pastor Y nada Me va a faltar Oh aleluya A Jesús Aleluya A Dios Aleluya Al Señor Jesucristo Oh nosotros Si sabemos A donde correr Yo si sé A donde huir Porque torre fuerte Es el nombre De Jehová El nombre De Jehová Jesús A él Correrá El justo Y será levantado Hay un salmo Que yo escuché Hermanos Hace mucho tiempo Que dice que Cuando caiga No quedaré postrado Porque yo estoy De tu mano Cuando uno cae Hermano Agarrado de alguien Uno no cae Tirado al piso Un niño Oh aleluya Cuando va llevado De su padre Y ellos van Como que si No vienen al frente Y van mirando A todos lados Confiando de que Su papá Lo lleva de la mano Hay que ser como niños Para entrar al reino De los cielos Oh Hay que estar Confiados en Dios Como tú llevas A un niño pequeño Y él va Y él sabe Que si tropieza La mano de su padre Es suficientemente fuerte Para mantenerlo de pie El padre no va a permitir Que ese niño caiga Y si el niño tropieza Él cae arrodillado O él extiende Nada más una pierna Y la mano del padre Lo levanta Lo le pone en alto Así nosotros Así nosotros El Señor dijo ¿Veis el mundo? Allá tendré esa ficción Pero confía Yo he vencido al mundo La palabra de Dios dice Que si alguno es vencido Por alguien ¿Qué dice? Si alguno es vencido Por alguien Se hace su esclavo Si hay alguien mayor Fuerte que te vence Y te domina Tú te haces su esclavo El mundo Era fuerte Y nos gobernaba Pero él dice Confiado Ya yo lo derribé Ya yo lo vencí No hay propuesta mejor En el mundo Que la que Dios Te pueda dar En este lugar Claro que no la hay Claro que no la hay Claro que no la hay Vaya y busque Un seguro Allá de vida A ver si le pagan Lo que debería Pero si usted tiene A Jesucristo de Nazaret Un seguro de vida Queda a un lado Eso es añadidura Si Dios lo provee bien Si no también Yo estoy confiado en él Yo estoy confiado en él A mí no me detiene Ni la muerte A nosotros no nos detiene Ni la muerte Ni la enfermedad Ni la aflicción Nosotros caemos En este mundo Pero somos levantados En el otro Oh aleluya Si tu pie tropieza En este mundo Y quedas allí Eres levantado Hacia otro mundo Al mundo de nuestro Dios Al reino espiritual Claro Muchos hombres murieron O no murieron Por el evangelio Muchos hombres Pablo murió Por el evangelio Pedro murió Por el evangelio El mismo Esteban Clamó diciendo Señor No le tomes este pecado No sabes lo que hace Y murió allí postrado Durmió Allí quedó ese hombre Que puede que a uno También le pase Uno tiene que morir En algún momento Pero la esperanza Está en nosotros Esta esperanza Se ha derramado Sobre nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado En este lugar Dios envió el Espíritu Y ahora Oh aleluya Aleluya ¿Sabe por qué hermano? ¿Sabe algo hermano? ¿Sabe algo? Si usted Esto es extraordinario Por eso aproveche Lo que usted tiene ahora De Dios Aprovechelo Usted vaya afuera Y usted le dice A una persona Mira si tú te mueres Sin Cristo Puede que pueda Te vas a ir a un lugar Donde Él no quiere que estés Mejor recibe a Cristo En tu corazón Y lleva Y vea donde Él te quiere poner Al lugar celestial Y la gente fría hermano ¿Qué dice? A mí no me importa No me importa Si me voy para el infierno ¿No lo he escuchado? Capaz y uno de ustedes También lo dijo Cuando estaba en el mundo ¿O no? ¿O no? Claro Yo lo dije Porque No tenía ese Espíritu Santo Que me convencía Y estaba en peligro De muerte Estaba en peligro Hermano Y el corazón frío Pero que El Espíritu Santo Que Dios derramó Sobre cada uno De nosotros Ahora nosotros Tenemos una convicción Estamos plenamente convencidos Estamos plenamente convencidos Parecemos locos Y estamos locos por Cristo Convencidos De que hay un reino eterno De que Jesús está en este lugar Aunque no lo vea De que yo oro Y Él me escucha De que Él va a cumplir lo que Es glorioso Es glorioso hermano Porque Yo Al empezar el camino cristiano Yo me arrodillaba Y decía Señor Y orando Y decía Señor Pero tú de verdad Me escuchas ¿Será que tú existes? Y venía esa duda Sobre el corazón Pero yo decía Señor Ayúdame a creer Enséñame a creer Enséñame a creer Que tú de verdad Estás aquí Y lo hizo Y yo sé que también Lo hizo contigo Y yo sé que tú Le crees al Señor Oh aleluya Yo sé que tú Le crees al Señor Y esa fe Te va a hacer salvo Esa fe Te va a salvar Oh aleluya Si Señor Si Señor Esa fe Te salva Esa fe Te va a llevar lejos Oh Jesús De Nazaret Eso es bueno hermanos Es bueno La bondad de Dios Para con nosotros Esa fe la regaló La entregó a nosotros Para que pudiésemos Creer en aquel Que el envió Ni tú ni yo Es que más Ni nos consta Que nuestros padres De verdad son nuestros padres Si usted se pone a ver Usted nació y le dieron Mira esta es tu papá Y esta es tu mamá Pero usted realmente No sabe si es su papá O su mamá O si Usted no sabe Quizás si Pero bueno Lo crió Lo amó Y usted dice Ese es mi mamá Pero usted no sabe Dios le dio Una fe En ese momento Nos dio eso Para poder creer Ame a su papá Ame a su mamá Si todavía está aquí A la tierra Amelo Porque es el primer Mandamiento De compromesa De la misma manera Dios nos dio a nosotros Hermanos Esa habilidad De creer Que él es nuestro padre Dos veces En la biblia Se escuestra La palabra escrita De Abba Padre Está en Gálatas Y el otro lugar Creo que está en Romanos Si no me equivoco Dice Nosotros no tenemos El espíritu del mundo Para andar en temor Sino que tenemos El espíritu Que nos ha dado el Señor Por el cual clamamos Abba Padre Sigue diciendo Nosotros no tenemos El espíritu Del mundo Para andar en esclavitud Nosotros tenemos El espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Eso es bueno Eso es bueno Eso es un privilegio Ser hijos de Dios Tú eres hijo de Dios Tú eres hija de Dios Tú clamas Abba Padre Significa Padre mío Papá mío Abba Padre A los discípulos Se les dijo Cuando oren Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Padre nuestro Es la primera palabra Que se menciona Padre nuestro Él es tu padre Tú eres su hijo Él es tu padre Tú eres su hijo Él te hizo a ti Él te llamó Y te adoptó Damos gloria a Dios Por eso Damos gloria a su nombre Por eso Ya para terminar Hermanos Para terminar David tuvo un mismo problema Él andaba con su familia Andaba con sus ejércitos Y estaban por ahí Huyendo ¿De quién? De Saúl Saúl el otro rey Los perseguía Para matarlos Y David huía Sabiendo en su corazón De que Dios Lo había llamado Para cosas grandes Y de que Dios Estaba con él ¿Cómo supo él Que estaba Que estaba Dios Con él? Porque teniendo Él muchos hermanos Quizás en la carne Superiores al mismo Y él siendo Ignorado Por su mismo padre Porque lo dejó allá Sabiendo que Él era el menor De todos ellos Alguien lo vio En lo oculto Alguien lo observó En lo oculto Y se agradó Y dijo Este es como mi corazón Este tiene mi corazón Y lo fue a buscar Allá a Belén Y lo trajo Lo ungió Y le dijo Delante de todos Tú vas a ser El rey de Israel Hermanos Imagínense que venga eso Usted va a ser El presidente De los Estados Unidos De América Usted se ríe ¿verdad? David también se pudo Haber regido ¿no? Claro porque El rey de Israel Semejante gobierno Y me imagino Él dice Con semejante Dios Que los ayudó Ahí el que tiene Que está allá arriba Tiene que ser Un hombre de fe Porque Esto es un pueblo Muy pequeño Y un pueblo Si tú lo ves Insignificante Y débil ¿Cómo tú vas a Guardar ese pueblo Tan insignificante? Tiene que ser Un hombre de fe Que crea verdaderamente En Dios Por eso el pastor Está donde tiene que estar Por eso el pastor Gobierna Esta congregación Es un hombre de fe Por eso Dios Lo ha levantado tan alto Nosotros tenemos Que estar agradecidos Por tener un hombre así No cualquiera Se lanza acá Hermano Mira 16 mil dólares De renta Eso no es así Eso no es así Eso es un hombre de fe Lo mismo David David Siendo ungido Dijo Alguien me vio Ay que bueno hermano Que te vea el Señor En esta noche Alguien me vio Así no me haya visto Ni mi padre Ni mis hermanos Alguien me vio Y se trajo un hombre Por allá de lejos Un profeta Se lo trajo De allá de lejos Y vino acá Hace una fiesta Y que para ungirme a mi Y después ese profeta Se fue Es que así pasa Y David quedó fe Con Dios Es que ahí donde Nosotros llegamos Ahí donde terminamos Con Dios Después de todo esto Hermanos Solamente quedas tú y Dios Y el espera fe de ti En ese momento El espera que le creas En ese momento El espera que le creas En ese momento Que el esté allí contigo Y el se fue hermano Y sabiendo eso En su corazón Huía diciendo Si él lo prometió Él lo va a cumplir Me imagino que leí El antiguo testamento Dice este Dios Abrió el mar en dos Este Dios Usó a Moisés Un hombre que hasta Le pegó a la roca Este señor Ha usado hombres Extraordinarios Y me llamó a mí Que increíble Que increíble Que Dios Te haya llamado a ti Que increíble Somos de la misma Tala de esa gente Hermano De Moisés De Abraham De Noé De Daniel Tú lees esos hombres Y tú dices Esos hombres Tuvieron fe Sin el Espíritu Santo Tú estás aquí Tú estás aquí sentado Tú estás aquí sentado Y Dios te vio el corazón Te llamó Y te puso en este lugar David iba caminando Con su familia Y de repente se fue Y cuando volvió Con el ejército Se habían robado A sus esposas Y a sus hijos Y todo lo que era Ciclac Fue quemado Fue hecho en fuego Y él Lloró Todos lamentaron Esa pérdida Perder a tu esposa Perder a tus hijos En un solo día Todos a la vez Pero el Señor Estaba con David Y David fue donde Dios Porque él sabía Donde tenía que ir Estés Lo que estés pasando Es perdiendo Hayas perdido Lo que hayas perdido Hayas vivido Lo que hayas vivido Hayas andado Como hayas andado Acércate a Dios Dios te acercó Hoy acá Ahora acércate tú Si Dios te metió Por esas puertas Mira hermano Aquí no entra todo el mundo Dios Dijo el Señor Jesucristo Yo Yo a los Nadie viene a mí Si yo no lo traigo Nadie se acerca a mí Si yo no lo traigo Dice el Señor Es una elección Y Dios te metió Por esas puertas Y si Dios te metió Por esas puertas Está esperando Que tú le creas Hoy le creas Hoy es el día de salvación Que abras tu corazón Y te acerques a Dios Que le presentes Esa fe diciendo Yo quiero a ese Dios Ese mismo Dios Que estaba con David ¿Sabes lo que hizo? Le dijo David fue donde él Y le dijo Señor Me quieren matar Toda esta gente Está molesta conmigo Me quieren matar Y perdimos a todo el mundo ¿Qué hago? Voy detrás de mis enemigos Ya se fueron Días de camino Voy detrás de ellos Para salvar a mis familiares Y Dios le dijo Ve Yo te los voy a entregar En tu mano A todos Y aún más El botín Y así fue David se levantó Hermano Llegó allá Y gobernó Y cuando entró Y vio a los enemigos Los conquistó Y recuperó Todo lo que había perdido Lo recuperó Todo Dios Se lo devolvió Se lo entregó Porque Dios está con él Ese mismo Dios Que ayudó a David Y le entregó Todo lo que había perdido Hoy está en este lugar Y te está presentando A ti algo Te está dando Una opción Y te está diciendo Yo ayudé a muchos Soy experto en ayudar Y te quiero ayudar La mano de Dios Es más poderosa Que la mano del hombre Yo lo voy a repetir La mano de Dios Es más poderosa Que la mano del hombre Porque el hombre Llega hasta un punto Y su ego No lo deja ayudarte Pero Dios no tiene límites Y su amor Es superior Al amor de un hombre Para extenderte la mano Y ayudarte A pesar de saber De lo que tú eres Lo que tú haces Quién eres Es más Sabiendo eso Te metió acá Y si te metió acá ¿Por qué? Que te detienes ¿Por qué te detienes ahora? Acércate a Dios Que Él quiere ayudarte Él quiere ayudarte En esta noche Ya Dios envió la palabra Vamos a ponernos de pie hermanos Dios envió la palabra Dios quiere ayudarte En esa situación Dios solamente está esperando Que tú respondas Con tu corazón Aleluya Tú respondas con tu corazón Y le digas Señor Señor He escuchado tu palabra Yo sé que estás acá Y es asombrosa Las obras que tú haces Lo que tú puedes hacer Que tú tienes Una mano muy poderosa Para libertar La sabiduría de Dios Es superior a cualquier sabiduría Como te dije El hombre tiene un límite Pero Dios no lo tiene Y Dios Quiere obrar Quiere actuar Por medio de la fe Que hay en ti Él te envió la palabra La fe creció Y ahora quiere actuar Él quiere trabajar allí Él quiere que creas Debería que creas